sistemas eléctricos referente a cálculo eléctrico de líneas la bibliografía que vamos a trabajar el libro que está subido en la página y toda la bibliografía complementaria que estamos viendo y el libro oficial es el de García Trasancos que es instalaciones eléctricas en media y baja tensión entonces lo referente a hoy es tipos de sistemas de distribución que es lo que vamos a ver cálculo de líneas entonces vamos a ver con lo que es el cálculo eléctrico de líneas ¿no es cierto? el cálculo eléctrico de una línea consiste en calcular la sección sea teórica del conductor de forma que satisfaga unas condiciones y esto le podemos llamar el diseño preliminar o escogida una sección verificar que esas condiciones se cumplen o lo que se denomina cálculo de comprobación entonces en el cálculo de la selección de los conductores nosotros vamos a encontrar tres criterios el calentamiento del conductor que está referido a la intensidad que recorre el conductor y el conductor debe ser limitado para disminuir el calentamiento producido al circular corriente eléctrica este criterio fija la máxima intensidad de corriente que puede circular por el conductor caída de tensión admisible en el conductor esta es la diferencia entre la tensión al principio y al final del conductor esto se rige en función de las normas que rigen las redes eléctricas entonces para determinar la caída de tensión podemos aplicar la ecuación de resistencia del conductor que todos conocemos que podemos apreciar en la pantalla y aquí hay que decir que la resistencia de los conductores metálicos aumenta al aumentar la temperatura perdón, la redundancia pero la resistencia de los conductores metálicos incrementa al aumentar la temperatura además también en los conductores eléctricos en el cálculo eléctrico de la línea encontramos otro criterio que es el efecto pelicular o efecto Kelvin en corriente alterna debido a un flujo magnético producido por la corriente es alto o no es cierto y se inducen fuerzas electromotrices en el interior del conductor que origina un desplazamiento de las cargas eléctricas a la periferia del mismo produciendo un aumento efecto de resistencia cuando la sección es grande por lo regular este efecto también lo generan los armónicos que circulan en las redes eléctricas y en algunos textos o artículos ustedes podrán algunas veces encontrar efecto Kelvin o efecto pelicular se refiere a eso a que debido a este efecto la corriente en vez de circular por toda la sección del conductor circula por la periferia otro efecto que es el efecto de proximidad cuando dos o más conductores están paralelos y próximos entre sí el campo magnético producido por la corriente eléctrica que recorre un conductor actúa sobre la corriente nosotros produciendo una modificación de la distribución de intensidad de corriente lo que hace aumentar la resistencia del conductor esto por ejemplo es muy notorio cuando por accidente o desconocimiento algunas veces instalan conductores eléctricos a través de una tubería con conductores de datos entonces que se está generando hay un efecto de proximidad o algo también que se conoce como interferencia electromagnética capacidad del conductor para soportar la corriente de cortocircuito debe limitarse la intensidad de corriente de cortocircuito porque su valor elevado produce un excesivo calentamiento del conductor y puede originar que las fuerzas que tienden a separar o apuntar conductores próximos recorridos por esa corriente tomen un valor excesivo entonces por lo regular todo conductor sí está diseñado para soportar una corriente de cortocircuito ahora vamos a ver lo que es la sección mínima de los conductores por criterio térmico cuando circula corriente por un conductor se produce un calentamiento del mismo y este se debe fundamentalmente a la pérdida de energía en forma de calor o efectos Joule aumentando su temperatura hasta que llega al equilibrio térmico cuando todo el calor producido es cedido al exterior relación entre la intensidad de Joule que circula por el conductor y su sección entonces como ejemplo de aplicación de este caso no es cierto que por lo regular este tipo de cálculo se los hace en función de los catálogos y factores que dan los fabricantes tenemos el problema 2.22 del libro que me dice calcular la máxima intensidad admisible en un cable con dos conductores de aluminio de 25 milímetros cuadrados de sección aislado con polietileno reticulado y la tensión nominal de aislamiento desde un kilovolt tensado en AX este cable está en una línea aérea posado sobre fachada tendría al sol temperatura de 30 grados en TIR entonces ¿cuál es el procedimiento para corregir no es cierto la selección del conductor de acuerdo a estas características que va a tener la instalación no es cierto vengo a esta tabla factores de corrección de acuerdo a la temperatura para el tipo de conductor si entonces para este caso 30 grados centígrados el factor de corrección va a ser de 1,10 y la corriente para el tipo de calibre que era 25 podemos ver que es 95 amperes cuando va a estar expuesto al sol como podemos ver en la tabla derecha son características técnicas que los fabricantes comúnmente dan y estos factores de acá igual entonces es una una simple corrección ¿no es cierto? al multiplicar el factor por temperatura por la corriente entonces la intensidad admisible de ese conductor máxima para esas condiciones de trabajo sería del valor que apreciamos en la NAM entonces como podemos ver cuando hablamos de corrección o determinar la intensidad admisible máxima de un conductor está referida particularmente al lugar donde va a estar trabajando el conductor a qué temperatura y en función de las tablas que nos vemos fabricantes evaluamos la intensidad admisible máxima de ese conductor dentro de lo que es el cálculo de las líneas de baja tensión en corriente alterna con carga única tenemos que la línea puede ser monofásica o trifásica y su sección se calcula en función de la corriente que circula por ella o de la potencia que consume sus receptores entonces el cálculo de la línea monofásica la sección va a ser determinada por 2 longitud por intensidad por coseno de la carga entre un coeficiente C que es la conductividad del conductor que podemos ver para el cobre a 20 grados centígrados va a ser de 56 y para el aluminio a 20 grados centígrados de 35 entre qué cosa caída de tensión de la línea y la conductividad del conductor eso es para el caso A en función de la intensidad y en función de la potencia la sección del conductor puede ser calculada como 2 por longitud por potencia entre coeficiente sea el conductor de aluminio o cobre y por la tensión de la línea aquí es meritorio recalcar que si se considera la temperatura máxima de trabajo de los conductores según aislante a 90 grados centígrados y estos pueden ser termoestables como los conductores tipo XLP o a 70 grados centígrados como los tipos de conductores PVC o termoplásticos la resistencia aumenta un 28% en el primer caso y un 20% en el segundo caso por lo que la conductividad queda dividida por 1,28 o por 1,20 respectivamente también tenemos lo que es el cálculo de líneas de distribución abiertas de sección uniforme entonces su sección puede calcularse en función del interés de corriente que circula por ella o de la potencia que consumen sus receptores teniendo dos casos para una línea monofásica en función de la potencia la sección va a ser calculada por qué cosa por 2 por longitud por potencia 1 hasta la cantidad de tramos que tengamos o de forma resumida la sumatoria de todos los tramos por todas las potencias dividido entre la constante del material por la caída de tensión y por el voltaje y un caso o lo que podemos apreciar en la figura ¿no es cierto? donde tenemos ¿qué cosa? una longitud 1 una longitud 2 una longitud N carga 1 carga 2 carga 3 intensidad 1 intensidad 2 intensidad N que es a lo que me refiero cuando estoy hablando cómo determinar la sección del conductor para una línea monofásica y para este mismo caso en función de la intensidad vamos a tener la expresión que la sección del conductor va a ser igual a 2 por la sumatoria de todos los tramos por la intensidad por el coseno del ángulo de la carga por la constante del material y por la caída de tensión en cambio cuando hablamos de cálculo de líneas de distribución abiertas de sección no uniforme con secciones de la línea proporcionales a la intensidad o potencia que soportan se consigue mayor economía que con las líneas de sección uniforme la sección más económica siempre será la que da lugar a un volumen de material mínimo entonces aquí hay que tener presente que la caída de tensión total debe ser la suma de las caídas de tensión parciales de todo el circuito desde el origen al extremo de la línea para una línea de finales ramificados como la de la siguiente figura la caída de tensión uno en el tramo inicial a la B que da lugar a un volumen mínimo siendo la caída de tensión total se calcula de la siguiente forma para este tipo de análisis cuando hablamos líneas líneas de distribución abiertas de sección no uniforme nosotros vamos a tener la figura por ejemplo que vemos desde el tramo A, B, B, C B, D ¿no es cierto? entonces para este caso para determinar la caída de tensión en el tramo uno por decir desde el tramo igual a U que va a ser la caída de tensión permisible entre uno más raíz cuadrada de constante del conductor por longitud del tramo B, C más el tramo D por longitud B, D entre B por longitud AB entonces ¿a qué se refiere esto? a que debemos analizar la caída de tensión en todo las bifurcaciones del circuito ¿sí? siendo B y C y D los momentos eléctricos de los tramos AB BC y B D entonces cuando estamos en el punto B va a ser la sumatoria de todas las corrientes que están circulando desde el tramo A hasta B el calibre del conductor y la longitud similar caso en C ¿no es cierto? van a ser todas las cargas que están circulando en C y similar caso en D ¿no es cierto? si yo analizo D va a ser ¿qué cosa? la longitud que hay desde B hasta D y las cargas que van a estar circulando en ese tramo también tenemos lo que es el cálculo de líneas de sección uniforme alimentadas por dos extremos a la misma tensión en este caso se halla el punto de mínima tensión que recibe corriente por los dos lados el cual divide la línea en dos líneas abiertas de sección uniforme y para ello se calcula carga que soporta cada extremo entonces aquí vamos a tener dos casos ¿sí? el literal A en función de la potencia que consumen los receptores vamos a tener el tramo A y el tramo A' ¿sí? vamos a hacer caso que hacer cuenta que hay dos voltajes ¿no es cierto? y en función de la intensidad de corriente la intensidad en A' va a ser igual a la sumatoria de la longitud por intensidad entre longitud total o longitud de lo que estemos analizando y la intensidad en A va a ser igual a la sumatoria de la resta entre la intensidad de este punto menos la intensidad que hay en A también vamos a tener el cálculo eléctrico de líneas de media tensión en este caso el calentamiento del conductor ¿sí? el cálculo de la excepción por este criterio se basa en tablas facilitadas por el fabricante del conductor o por normas de construcción que rigen los diferentes empresas que indica la intensidad admisible en régimen permanente según determinadas condiciones y factores para condiciones distintas también vamos a tener lo que es caída de tensión en el conductor el cálculo de la caída de tensión en las líneas de media tensión se tiene en cuenta la resistencia eléctrica de los conductores y la reactancia inductiva de los conductores y esta puede ser calculada en ohm kilómetro ¿sí? regularmente también tenemos la capacidad del conductor para soportar la corriente de cortocircuito la intensidad de cortocircuito en varias es varias veces superior a la intensidad de corriente en funcionamiento normal y aunque el tiempo de actuación de las protecciones es pequeño el calentamiento puede ser excesivo para el conductor para las caídas de tensión en las líneas de media tensión vamos a tener lo que es la impedancia de línea ¿no es cierto? que es escogido un conductor de determinada sesión se calcula la impedancia de la línea en ohm kilómetro donde vamos a tener la resistencia que es un dato del conductor y la reactancia igual que es un dato del conductor asimismo cuando estemos en presencia de líneas aéreas se puede utilizar esta ecuación del coeficiente de autoinducción de la línea en ohm por kilómetro entonces si las separaciones no son iguales se halla distancia media geométrica aquí la reactancia de la línea por conductor es en ohm por kilómetro recuerden que la reactancia va a ser igual a 2pi frecuencia por longitud y la impedancia total se calcula como zeta de la línea es zeta por longitud entonces en breves rasgos esta ecuación ¿qué es? el circuito equivalente de una línea monofásica de una fase de una línea trifásica con carga equilibrada se representa ¿cierto? en la figura donde vamos a tener una corriente por un conductor un voltaje una carga y el conductor tendrá siempre una resistencia y una inductancia la caída de tensión ¿no es cierto? la intensidad de la línea según la potencia a transportar será igual a la potencia aparente a transportar entre la raíz de 3 por voltaje de línea o lo que es potencia sobre raíz de 3 por voltaje de línea por coseno del ángulo o factor de potencia y la caída de tensión de línea en voltios va a ser igual siempre a raíz de 3 intensidad de línea por longitud por la resistencia coseno del ángulo más la inductancia por el seno del ángulo así mismo la máxima intensidad de línea se halla según la densidad de corriente o la intensidad de corriente permitiva cuando estamos hablando de potencia máxima que se puede transmitir por una línea entonces la potencia aparente máxima de transporte siempre va a ser igual estamos hablando de un sistema trifásico de raíz de 3 voltaje de línea por intensidad de línea máxima o lo que es potencia igual a 10 por voltaje de línea al cuadrado entre resistencia por reactancia tangente del ángulo por longitud y por caída de tensión en porcentaje entonces mediante esta ecuación se puede construir gráficos para hallar la potencia de transporte en función en función de la longitud de la línea para distintos conductores tensión de factor de potencia y caída de tensión cuando nos refiramos en este texto a pérdidas de potencia si la pérdida de potencia de la línea trifásica por efecto Joule va a ser igual a 3 por resistencia por longitud por intensidad de línea al cuadrado sustituyendo estos valores vamos a tener que la pérdida de potencia va a ser igual a resistencia de longitud por potencia al cuadrado entre voltaje de línea al cuadrado y por coseno al cuadrado del ángulo la pérdida en tanto por ciento si de la potencia de transporte va a ser igual a la ecuación resistencia entre 10 por voltaje de línea al cuadrado por coseno del ángulo por longitud por potencia la sección mínima de los conductores para soportar un cortocircuito un cortocircuito tripolar o trifásico en las líneas eléctricas debe soportar las corrientes de cortocircuito de corta duración si porque actuarán los elementos de protección al cabo de pocos segundos el valor elevado de la intensidad tiene dos efectos el primero aumentar el calor producido en el cable por unidad de tiempo y este es proporcional al cuadrado de la intensidad de la corriente si aumentar las fuerzas entre conductores por efecto de aumento del campo magnético que rodea el conductor en los cables de varios conductores y en el caso del cortocircuito que se considera en el diseño de las protecciones de las instalaciones en el cortocircuito trifásico tripolar entonces la corriente del cortocircuito va a ser igual para un tiempo de cortocircuito del orden de 1,5 segundos se considera la intensidad de línea en régimen permanente para cortocircuito tripolar y en este caso su valor eficaz va a ser igual a la potencia aparente del cortocircuito entre raíz de 3 por voltaje de línea entonces aquí en la sección del conductor estará en función de la intensidad permanente del cortocircuito y se calcula teniendo en cuenta si el cortocircuito es de muy corta duración temperatura máxima que permite el aislamiento calor producido y según estas condiciones la sección necesaria para soportar el cortocircuito se determina por la ecuación sección del conductor que va a ser igual intensidad de cortocircuito tiempo de duración del cortocircuito y constante de la que depende el conductor estos datos por lo regular siempre o en la mayoría de las veces lo dan los catálogos de los fabricantes de los conductores y en algunas veces algunas empresas eléctricas dan ciertos parámetros para el diseño de esto bien hasta ahí sería el resumen de todas las ecuaciones y criterios que ustedes van a encontrar en este capítulo del libro que es hasta la página que es hasta la página 69 entonces miren para interpretar de mejor manera todo lo que hablado el día de hoy vamos a analizar el siguiente ejemplo calcular la caída de tensión y la sección teórica en los tramos A B o sea en el tramo A B en el tramo B C y en el tramo B D de la línea monofásica a 230 volt de la figura con conductores de cobre para que el volumen del material sea mínimo y la caída de tensión máxima admisible es de 2% y el factor de potencia común para todas las cargas es 0,8 inductivo las respuestas son las que apreciamos ahí entonces miren que es lo que me está pidiendo primer tramo tramo A B que cargas son las que tienen conectada una carga en este nodo de 10 amperes 15 amperes si entonces que otro tramo después tenemos en el tramo B C que carga están circulando en el tramo B C una carga de 15 amperes 6 amperes y hay una longitud de 18 metros que analizo de A B hay una longitud de 28 metros y en el último tramo B D hay una longitud de 25 metros y una potencia circulante de 18 amperes entonces para poder explicar de mejor manera voy a ir a la pizarra entonces miren el circuito que había graficado vamos a pasarlo nuevamente aquí ustedes pueden replicarlo en su casa tienen igual el libro en formato digital bien bien vamos a vamos a entonces de acuerdo a lo que dice el enunciado del ejemplo me dice que aquí tengo una carga que aquí tengo otra carga aquí tengo otra carga y aquí me dice que tengo otra carga otra carga otra carga ¿Qué más me dice? Aquí vamos a tener una carga de 10 amperes una carga de 15 amperes una carga de 10 amperes una carga de 8 amperes carga de 15 una carga de 6 amperes y me dice además que aquí vamos a tener una longitud de 10 metros aquí se va a tener otra longitud de 10 metros una de 8 metros una longitud en este punto de 15 metros y acá una longitud de 10 metros una longitud aquí en este punto 10 metros y acá una longitud de 8 metros bien ¿Qué otros datos me da el problema como tal? me dice que vamos a tener una tensión un señor que dice que vamos a tener una tensión de 230 volt que más me dice que la caída de tensión admisible máxima que puede haber es de un 2% ¿Qué otra cosa me dice que tenemos un factor de potencia de las cargas de 0,8 inductivo que más me dice que calculemos o analicemos el tramo A B el tramo 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 B y el tramo ¿Sí? o sea a breve rasgo que analice desde el tramo A hasta el tramo B tramo C y tramo B ¿Sí? me pide que analice en primera instancia desde A hasta aquí ¿no es cierto? es lo que está pasando a este punto para iniciar nosotros vamos a calcular la caída de tensión U sub 1 que va a ser igual ¿a qué cosa? a la caída de tensión ¿no es cierto? entre 1 1 no no perdón estoy adelantando vamos a calcular vamos a calcular en B ¿qué es lo que está pasando en B? en el punto B ¿sí? ¿qué es lo que está pasando en el punto B? entonces recordemos que la ecuación ¿cierto? como hemos mencionado en la presentación que permite determinar amperes metro que están circulando ¿sí? la cantidad de amperes metro que están circulando en el tramo A B aquí tengo que determinar los amperes metro que están circulando en este tramo va a ser igual a la longitud por intensidad de línea ¿sí? por el coseno del ángulo de qué tramo del tramo A B entonces voy a calcular en el punto B ¿sí? qué es lo que está pasando entonces para este caso nosotros vamos a tener eh si arrancamos desde el punto A que tenemos longitud por ¿qué cosa? una carga de 10 amperes que va a estar ¿a qué factor de potencia? 0 coma 8 ¿no es cierto? vamos a tener va a estar a 10 por 0.8 y por 10 amperes que va a ser esta carga de aquí luego de eso siguiente carga ¿cuál va a ser? eh la siguiente carga hasta B ¿cuál va a ser la siguiente carga? una carga eh de 15 amperes que va a estar ¿a qué longitud? 10 o sea si voy caminando hacia B ¿no es cierto? vamos a tener una longitud eh perdón aquí 8 vamos a tener una longitud de eh si estamos en este punto vamos a tener una longitud eh perdón en este punto vamos a tener una longitud de 10 más 10 más 20 metros ¿sí? ahora estamos calculando en este punto vamos a tener una longitud de 20 metros una carga de 15 ¿sí? factor de potencia 0,8 estaríamos en este punto ahora vamos al siguiente punto ahora en el siguiente punto ¿qué tendríamos? en el siguiente punto estaríamos con ¿cuántos metros? 10 20 28 metros ¿sí? estaríamos con 28 metros luego de eso estaríamos por toda la carga que está circulando ¿sí? estaríamos por toda la carga que está circulando entonces miren por B ¿qué carga está circulando por B? está circulando la carga que va hacia C la carga que va hasta este punto la carga que va hasta este punto y la carga que va hasta el tramo D entonces toda esta operación tal cual como he venido trabajando hasta acá ¿no cierto? tendría que replicar entonces para este caso vamos a decir que en el tramo B de acuerdo a la forma como vine caminando va a decir que en el tramo B al hacer las operaciones como tal voy a obtener mil perdón si mil 193 coma 6 amperes metro circulando en este tramo ¿qué representa esto? estos 10 amperios que circulan hasta aquí estos 15 que circulan hasta aquí ¿qué más? estos 15 6 que están circulando aquí estos 15 perdón estos 10 8 que están circulando aquí entonces estamos calculando toda la corriente que está circulando en el tramo AB ¿sí? representa las corrientes que circulan desde B a C y desde B hasta D ahora estamos en el tramo C vamos a calcular el tramo C ¿cierto? en el tramo C nuevamente ¿cuál sería? la sumatoria de la longitud por la intensidad de línea ¿sí? del tramo ¿qué cosa? B C ¿no es cierto? aquí estaríamos hablando del tramo B C o mejor anotemos aquí la ecuación como tal ¿no es cierto? recordemos que esto va a ser igual a la sumatoria de longitud por intensidad de línea por el coseno del ángulo y en este caso vamos a trabajar con el tramo BC entonces cuando estemos en este caso hablando de C ¿no es cierto? en este caso cuando estemos hablando de C vamos a analizar ¿qué cosa? cuando estemos en este punto y caminemos hacia acá ¿qué longitud son? 10 metros ¿no es cierto? ¿por qué cosa? por 15 amperes y por factor de potencia que es 0,8 ahora cuando estoy en C ¿qué sería? en este caso ¿qué longitud sería? cuando estoy en el tramo en el punto C sería los 18 metros ¿no es cierto? por los 6 amperes y por el factor de potencia entonces en este caso en el tramo BC me daría un valor igual a 196 como 8 amperes metro que más me pide analizar el tramo B D ¿no es cierto? cuando estoy parado en el punto D entonces cuando estoy parado en el punto B B D ¿qué tendría que analizar? cuando estoy en el punto D desde B hasta D cuando voy desde B hasta este punto ¿qué tendría? 10 amperes y una longitud de 15 metros por factor de potencia 0,8 cuando estoy ya en el último nodo en el en el nodo D ¿no es cierto? ¿qué tendría? una longitud de 25 metros por factor de potencia 0,8 y por una carga de 8 amperes si hacemos la operación como tal y la sumatoria vamos a tener que en este caso va a ser igual a 280 amperes metro bien ahora ¿qué me pide calcular? la caída de tensión ¿no es cierto? ¿qué me había dicho? que la caída de tensión va a ser igual o la ecuación que me permite calcular va a ser igual al porcentaje permitivo que es un 2% ¿cuál es el voltaje de línea? 230 volt entre 100 entre 100 para llevarla a porcentaje entonces la caída de tensión para este caso va a ser igual a 4,6 volt lo permitido de caída de tensión bien una vez que yo determino eso ¿qué es lo que me pide más el problema? ¿qué más me pide el problema? determinar la caída de tensión como tal ¿no es cierto? y determinar la caída de tensión en el tramo 1 en el tramo 2 y en el tramo 3 entonces ¿qué ecuación a mí me permite determinar la caída de tensión en cada tramo? ¿sí? va a ser igual la caída de tensión por ejemplo en el tramo 1 va a ser igual a la siguiente ecuación ¿cuánto dicen que es en el tramo en el tramo BC 206.4 a ver en el tramo C en el tramo sí perdón perdón en el tramo C tiene toda la razón en el tramo C es 206.4 tiene toda la razón 206.4 entonces ahora la caída de tensión en 1 ¿no es cierto? va a ser igual en el tramo C sería ingeniero en el D estaba bien 280 ¿en cuál tramo me dicen? en el C ya en el C sería 206 ahí 280 a ver aquí es 206 280 ya y en el tramo C ¿cuánto es? 206 con 40 ok o con 4 206 no aquí hay que trabajar porque es para que nos coincide la respuesta 206 coma 40 ¿no es cierto? tenemos ahí bien entonces la caída de tensión 1 ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a la ecuación caída de tensión permisible partido sobre 1 más la raíz cuadrada la raíz cuadrada de C por longitud del tramo del tramo BC ¿sí? más lo calculado en la carga del tramo D por la longitud en el tramo B D dividido entre la carga B por la longitud que hay en el tramo A B entonces la caída de tensión en 1 sería igual a qué valor calculado 4,6 que es el voltaje ¿no es cierto? admisible entre ¿qué valor? determinamos 1 más la raíz cuadrada de ¿qué cosa era este valor? BC ¿cuál era este valor? 206.4 no es cierto 206.40 voy a obviar los decimales por D bueno en la pizarra ustedes no lo sabían más el tramo D que sería 280 80 perdón aquí estoy olvidando de hacer una multiplicación sería 206 por ¿por qué distancia sería en el tramo BC? 18 metros 18 ¿no? sí ya más el tramo D por la longitud BD en este caso D era igual a 280 por la longitud BD que en este caso sería igual a 25 metros ¿sí? sobre la longitud que hay en B ¿sí? o la la carga que hay hasta B y la longitud que hay hasta el tramo AB entonces en este caso sería igual al valor calculado que era igual a ¿cuánto era? es correcto sí 1193 bueno yo obvio los decimales pero ustedes los trajan con todos los decimales por 28 metros que sería la longitud total entonces en este caso miren la caída de tensión en 1 va a ser igual ¿a cuánto? a 2 coma 94 volt esa sería la caída de tensión en 1 o anotémosla por acá para poder continuar la caída de tensión en 1 va a ser igual a 2 coma 94 volt ¿sí? bien ahora ¿qué otra cosa tenemos que calcular? ¿cuál sería la tensión en 2 miren tenemos calculada ¿qué cosa? la tensión que hay en 1 ¿no es cierto? ¿qué representa? ¿qué cosa? el conductor que está instalado en todo este tramo con las cargas entonces yo lo que estoy haciendo es la relación de acuerdo a la expresión planteada ¿no es cierto? entonces ahora la caída de tensión en 2 ¿a qué va a ser igual la caída de tensión en 2? ¿no es cierto? la caída de tensión en 2 va a ser igual al voltaje o a la caída total permisible menos la caída determinada en 1 entonces entonces para este caso ¿cuánto era? 4,6 menos 2,94 que sería la caída de tensión en el tramo 2 igual ¿a cuánto? a 1,66 después vamos a corroborar si estamos bien con la respuesta y la caída de tensión en 3 ¿a cuánto será igual? la caída de tensión en 3 ¿a cuánto será igual? igual ¿no es cierto? a 1,66 me parece ¿no? vamos a ver si coincide con las respuestas me parece que 3 después más ¿qué ejemplo este era? el 2,62 me dice que la caída de tensión en 1 va a ser igual a 2,94 lo que me pide es me pide la sección ¿sí? me pide la sección me pide la sección hasta ahora tenemos calculado los tenemos calculado los voltajes entonces vamos a anotar por acá vamos a anotar por aquí que el voltaje en 2 va a ser igual a 1,66 y el voltaje en 3 va a ser igual a lo mismo 1,66 1,66 volt hay una pregunta dime ¿el valor de U3 siempre va a ser igual a U2? o utilizar la misma forma a ver vamos a analizar vamos a analizar el recorrido ¿qué tenemos? punto A ¿no es cierto? voltaje 1 punto B voltaje 2 voltaje 3 entonces ¿qué es lo que estamos analizando en el voltaje 1? cuando yo me refiero a esta U total ¿a qué estoy hablando? el problema como tal ¿qué me decía el problema como tal? me decía que para que el volumen del material sea mínimo la caída de tensión máxima admisible es del 2% entonces la caída de tensión máxima o U total máxima admisible va a ser igual al 2% de 230 ¿no es cierto? este 2 esto de aquí es 4,6 el 2% de 230 entonces cuando estamos en este punto ¿sí? U U1 ¿sí? U1 con respecto a qué cosa lo analizamos cuando estamos en C con respecto a la longitud ¿qué cosa? B C estamos analizando este punto ¿no es cierto? en la ecuación como tal cuando estamos analizando en C estamos analizando ¿no es cierto? los nodos últimos hacia el principio cuando estamos en C estamos analizando la longitud B C ¿más qué cosa? más la carga que hay en D de la longitud B D dividido ¿entre qué cosa? entre B que representa a la longitud que hay entre A B ¿no es cierto? entonces este voltaje de aquí ¿cuánto va a ser igual? ¿cuánto va a ser igual a este si la caída de tensión admisible o la caída de tensión total no puede ser superior a 1.2 entonces en B ¿no es cierto? cuando estamos hablando de 1 va a ser igual a 2.94 en 2 ¿qué habíamos dicho? en 2 en 2 habíamos dicho que va a ser igual al voltaje total menos el voltaje 1 ¿sí? que en este caso va a ser igual ¿a cuánto? a 4.6 menos 2.94 entonces miren ya hasta aquí yo tengo un voltaje o sea 2.94 ahora el voltaje a ver el voltaje 1 ya el voltaje 1 2.94 cuando estoy en voltaje 2 ¿sí? en voltaje 2 que va a ser igual a voltaje total menos voltaje 1 o sea cuando estoy aquí voltaje total menos este voltaje que va a ser igual a 2 a 2 perdón a 1.66 y cuando estoy en 3 ¿sí? va a ser igual a 1.66 que es este tramo de aquí déjeme ver estoy obviando la ecuación como tal déjeme ver si coincide con la respuesta luego de eso ¿qué me pide? luego de eso me pide calcular ¿qué cosa me pide después calcular la sección del conductor para qué longitud era para UCD me parece ¿no? no para AB le pide calcular la sección del conductor para el tramo AB ¿qué más? BC y B 1.66 sería este valor de aquí ¿me hacen acuerdos? déjenme ver si coincide entonces la sección del tramo AB va a ser igual de acuerdo a la ecuación que era sumatoria de longitud por potencia entre el coeficiente C del conductor que me parece que es cincuenta o no treinta y cinco por ¿qué cosa? la sección del conductor que vamos a tener en el tramo CD a ver estamos no en el tramo no estoy estoy con otra ecuación en el libro estaríamos con ya la sección AB que va a ser igual a la expresión dos sumatoria de longitud por intensidad de línea por coseno del ángulo y esto va a estar referido a la corriente que va a estar circulando en el tramo AB o sea que la corriente que está circulando por todo el circuito vamos a tener la sección del tramo AB que va a ser igual a dos ¿cuánto fue la carga en mil ciento noventa y tres ¿cierto? punto sesenta perdón aquí me olvidé de colocar esto es constante del conductor por caída de tensión producida en el tramo uno entonces si ustedes van a la lámina ¿no es cierto? o en el libro cuando hablábamos de constante decía que el constante para el el cobre me parece que este ejemplo cobre en vez si es cobre en vez si es cobre tiene cobre 56 ohm por milímetro cuadrado y todo esto por la caída de voltaje que habíamos dicho en uno ¿si? en el tramo AB que va a ser igual a dos coma noventa y cuatro ok entonces haciendo esta operación como tal esto era en amperes metro esto era en volta haciendo la operación como tal me va a dar una sección AB que va a ser igual a 14 van a hacer esta operación 14 coma 14 coma déjenme corroborar en la cálcula 14 coma genial 50 ¿si está bien? si si está bien 14 coma en milímetros cuadrados ¿no? sería sería bien entonces miren mi 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 longitud de tramo AB va a ser igual a 14 coma 50 voy a ver las unidades por espacio y ahora procederíamos a analizar ¿qué cosa? el tramo y al final hacemos el análisis de la ¿por qué la caída de tensión? la caída de tensión en 3 1 coma 66 ahora vamos a calcular la sección del conductor del tramo B C ¿no es cierto? el tramo B C ¿cuánto habíamos calculado como carga circulante aquí 206 coma 40 ¿verdad? me corrigen si estoy mal 206 coma eh 40 esto va a estar en amperes metro entre la constante del cobre que era 56 por eh metros eh o un milímetro cuadrado y esto de aquí va a ser igual a 1 coma 66 ¿cierto? ahora la sección del conductor BC va a ser igual a 4 coma 44 me corroboran si o ahora ustedes también corroboran si es el valor entonces sería aquí la sección BC igual a 4 coma voy a obviar las unidades 4 coma 44 bien ahora ahora vamos a ver el último caso que era la sección del conductor B D ¿cierto? entonces en este caso iba a ser igual a una potencia de 280 ¿verdad? ¿verdad? entre 56 1 coma 66 en este caso es igual a 6 coma 0 2 ¿verdad? sí ingeniero 6 coma 0 2 entonces mi mi tramo BC va a ser igual a 6 coma 0 2 bien entonces ahora razonemos las caídas de tensión antes de pasar a ver si coincidimos o no con las respuestas del libro entonces habíamos dicho que inicialmente que habíamos calculado inicialmente la caída de tensión total ¿no es cierto? que es de 200 de 200 de 230 volt me dice que no puede ser superior al 2% entonces de 230 volt la tensión total o de caída de tensión total va a ser igual a 4 coma 6 ¿verdad? eso es la caída de tensión admisible entonces para esa caída de tensión yo determino si en este tramo para esa sección o para esa corriente que está circulando ¿no es cierto? el tramo más adecuado es la sección que acabamos de calcular ¿no es cierto? por ejemplo en el tramo AB la sección que me soporta esa corriente y esa longitud al voltaje que estoy trabajando para que no sea superior a 4 coma 6 es una sección de 14 coma 50 entonces habíamos determinado que este es el voltaje total habíamos determinado ¿qué más? en AB habíamos determinado que vamos a tener ¿qué cosa? circulando 1193 me corrigen 1193 amperios punto 60 amperios metro ¿verdad? en el tramo B C vamos a tener circulando 206 coma 40 amperios amperios metro y en el tramo B D es ya un último tramo vamos a tener circulando 280 amperios metro ¿verdad? ¿qué más habíamos dicho? que la ecuación para determinar la caída de tensión en el primer tramo ¿sí? si ustedes van a la ecuación de caída de tensión es la relación ¿entre qué cosa? el voltaje total permitido de caída de tensión dividido entre 1 entre dividido entre 1 más raíz cuadrada de el tramo BC por su longitud ¿no es cierto? tramo BC por su longitud más ¿qué cosa? tramo BD por su longitud dividido entre tramo AB por su longitud esa es la ecuación ¿no es cierto? que se plantea para determinar la caída de tensión entonces en 1 ¿no es cierto? en 1 la caída de tensión permisible en 1 que sería este caso va a ser igual a 2, 94 ¿sí? va a ser igual a 2, 94 ahora la caída de tensión en 2 ¿a qué va a ser igual la caída de tensión en 2 si analizamos el circuito? entonces miren la caída de tensión del tramo inicial sería ¿qué cosa? el tramo AB ¿no es cierto? la caída de tensión del tramo inicial o del tramo AB sería igual a 2, 94 volt ahora siendo BC y D momentos eléctricos de los tramos AB BC y CD ¿no es cierto? tenemos que calcular ¿qué cosa? la caída de tensión en el punto BC entonces en el punto BC si ya tenemos la caída de tensión en este punto ¿no es cierto? para este caso ¿a qué va a ser igual? a 4 a ver la caída de tensión era la caída de tensión 4,6 menos la caída de tensión 2,94 que en este caso va a ser igual déjenme ver en mis notas va a ser igual a 1,66 ¿no? sí ahora si hacemos por la ecuación como tal ¿no es cierto? si decimos que la ecuación 1 o caída de tensión 1 era igual a esta relación al punto C por la longitud por la longitud B S más D por la longitud B entre el tramo B por la longitud en el tramo A B ¿no es cierto? entonces miren si estoy yo analizando 1 la caída de tensión en 1 ¿qué relación estoy haciendo? la caída de tensión que hay en el tramo BC más la caída de tensión que hay en el tramo BD y esto dividido ¿para qué cosa? para la caída de tensión que se produce hasta el punto B que es la longitud que hay desde A hasta B entonces eso es igual ¿a cuánto? a 2,94 que sería la caída de tensión que hay en este punto cuando yo estoy en 2 ¿no es cierto? cuando estoy en 2 si se analizó U2 hablando si la caída de tensión total siendo el tramo BC y de los momentos eléctricos entonces en el tramo BC y en el tramo BD va a haber una caída de tensión que va a ser igual ¿a qué cosa? a la relación que hay entre U total menos U1 ¿no es cierto? que sería este punto ¿si? entonces la caída de tensión total que va a haber en este punto va a ser igual a la U total menos la U1 calculada que es 2,94 que va a ser igual a 1,66 ¿sí? que es la caída de tensión que tendría aquí entonces eso va a ser igual ¿a qué cosa? a U3 ¿sí? o la caída de tensión que va a haber aquí entonces vamos a ver ahora si coincidimos con las respuestas del libro ¿cuánto me dice la tensión? en 1 2,94 ¿cuánto fue lo que calculamos? o la tensión total o tensión 1 sí tensión 1 2,94 ¿de ahí qué más? sección revisen 14,5 sección BC 4,44 y sección BD 6,02 ¿no es cierto? estamos revisen si la sección BD me parece que no salió eso ingeniero si salió la sección BD ah no si salió 6,02 entonces miren cuando estamos hablando de esta metodología que plantea este libro para determinar en algunos casos caída de tensión en algunos otros casos pérdidas de potencia en algunos otros casos determinar la sección del conductor adecuada para la la corriente que está circulando por el circuito se refiere a hacer este análisis ¿no es cierto? entonces nada más que aplicar la ecuación hacer el análisis del circuito como tal caminar por el circuito para ver qué es lo que pide y determinar caída de tensión secciones de conductor pérdidas de potencia en algunos casos entonces miren eso es con lo que respecta a esta parte de la asignatura que es netamente de lo de este libro de este señor José Trazanco ¿sí? ¿qué se refiere a desarrollar este tipo de problemas? déjenme ver yo tenía preparado otro problema no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o está clara la explicación bien continuamos al siguiente problema de acuerdo a lo que expliqué desarrollémoslo tanto ustedes como yo para no cansarlos en la pizarra ya que el pulso ya me falla hasta ahora ya parecen más jeroglíficos que en números entonces más bien desarrollémoslo yo también lo voy a desarrollar a este ejemplo para luego compartir la solución ok pueden revisar su libro lo que hoy expliqué está desde la página de la página de ocho hasta la página sesenta y cinco pues miren para este ejemplo ¿qué me pides? este ejemplo está cortito no este ejemplo hagámoslo nomás este ejemplo hagámoslo en la pizarra este ejemplo ¿qué me pide? miren la línea monofásica representada en la figura dos trece está formado por un cable con dos conductores de cobre aislado con polietileno reticulado en instalación superficial y la tensión es de doscientos treinta volt y las tensiones están indicadas calcular la caída de tensión en los tramos AD DG y DF la solución vamos a ver entonces vamos a la pizarra para concluir la clase hacer este último ejemplo bien entonces este ejemplo como tal me pide la línea monofásica representada en la siguiente figura está conformada por un cable vamos a hacer la gráfica para poder caminar en el circuito que va a estar esta forma dice que aquí va a tener una carga voy a ver otra carga aquí va a haber otra carga otra carga otra carga la primera carga me dice que es de tres kilovatts la segunda carga igual de tres kilovatts por lo que es azul va a ser potencia esta carga de aquí que va a ser de dos kilovatts esta carga de acá de cuatro kilovatts y esta carga de aquí de cinco kilovatts me dice que este va a ser un conductor de dos por veinticinco verdad dos por veinticinco y me dice que en el primer caso va a estar a una longitud de diez metros en este caso va a estar a una longitud de veinte metros en este otro caso va a estar a una longitud de cinco metros en este caso va a estar igual a treinta metros y aquí va a ser un conductor de dos por seis aquí va a estar igual a veinte metros así mismo un conductor de dos por seis y finalmente aquí va a estar a veinte metros déjenme corroborar si es si es si esta carga de aquí es de dos kilovatts cinco kilovatts treinta metros dos por seis veinte metros dos por veinticinco dos por seis ok regresamos a la pantalla de la pizarra entonces que es lo que me pide este problema me dice que la liga monofásica representada en la siguiente figura está formada por un cable con dos conductores de cobre aislados con un polietileno reticulado en instalación superficial la tensión vamos anotando ya este dato la tensión me dice que es de doscientos treinta volt que más y las secciones están indicadas calcular la caída de tensión en los tramos ya caída de tensión cierto caída de tensión en porcentaje en los tramos ad dg y en el tramo df bien entonces vamos a analizar el primer caso la sección del conductor si que sabemos que la ecuación de esta va a ser igual a dos por sumatoria de longitud por potencia y esto dividido entre la constante del conductor cuando es cobre que era cincuenta y seis metros entre ohmios milímetro cuadrado y esto de aquí por que cosa la caída de tensión en el tramo ad todo esto por voltaje entonces despejando como puedes ver de aquí despejando caída de tensión ad a que va a ser igual va a ser igual haciéndose despeje a dos sumatoria longitud potencia ¿no es cierto? entre perdón 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 no estamos hablando no si está bien estaríamos hablando de C entre la sección del conductor AD ¿no es cierto? la sección del conductor AD a los puntos pero estoy a los puntos me voy a colocar el punto A el punto C el punto D el punto D el punto F y el punto G ok ahí sí estaría despejando ¿no es cierto? la sección del conductor AD y por voltaje ¿no es cierto? ahí estaríamos despejando lo que es caída de tensión entonces sustituyendo valores sabemos que va a ser dos la sumatoria de longitud por potencia que va a ser igual en el primer caso vamos a transformar a vatios a 10 por 3.000 más ¿qué cosa? 10 más 20 de longitud 30 por 3.000 vatios más ¿qué cosa? ¿más qué cosa? 35 ¿no es cierto? por 5.000 más 2.000 más 4.000 vatios que sería toda la longitud y estaríamos hablando de vatio metro repito esa parte para no escribir porque está muy larga el primer tramo sería si vamos aquí a la ecuación sumatoria de longitud por potencia el primer caso 10 ¿no es cierto? por 3.000 vatios más ¿qué cosa? ya en este punto en el punto C sería longitud 30 metros por 3.000 vatios más ¿cuál otro? la longitud de esto de aquí que sería igual ¿a cuánto? a 35 metros ¿no es cierto? a 35 metros ¿sí? para limpiar esto aquí que está un poco confuso ¿no es cierto? más esta longitud que sería 35 metros y la sumatoria de todas las potencias ¿no es cierto? que sería ¿cuánto? 5.000 más 2.000 más 2.000 más 4.000 ¿sí? 5.000 más 2.000 más 4.000 entonces ¿qué potencias son estas? ¿no es cierto? las potencias que están en este tramo 2.000 4.000 más 5.000 que sería la potencia que está circulando por este nodo entonces la caída de tensión para este caso ¿no es cierto? va a ser igual a cuánto es este calibre de aquí 2 por 25 ¿sí? o 25 milímetros entonces sería ¿entre qué cosa? constante del cobre que era 56 metros sobre 1 por milímetro cuadrado por ¿qué cosa? más sería la sección del conductor que es 25 milímetros cuadrados y por el voltaje 2.30 haciendo su operación ¿no es cierto? vamos a obtener que la caída de tensión en el tramo UD mi calculadora la caída de tensión en el tramo UD va a ser igual a 3.14 corroboran si está bien 3.14 volt sería la caída de tensión sería la caída de tensión en el tramo AD ¿no es cierto? ahora para llevarla a porcentaje para llevarla a porcentaje ¿a qué va a ser igual? 3.14 3.14 ¿no es cierto? por 100% dividido entre el voltaje de línea que era 230 lo que me da una caída de tensión en porcentaje igual a 1.36 ¿verdad? a 1.36 entonces hasta ahí tendríamos calculado lo que es la caída de tensión en ese tramo ¿qué otro tramo me pedía? me pedía el tramo AD D, D, G y D, F bien ahora para el tramo D, G ¿cuál sería el análisis? ¿no es cierto? ahora sería la caída de tensión en el tramo D, G que va a ser igual ¿a qué cosa? a 2 por la sumatoria ¿no es cierto? longitud por potencia de lo que estemos considerando en el tramo D, G D, G ¿cierto? D, G entre constante por la longitud que hay entre la sección que hay entre D, G y por voltaje ok entonces vamos a hacer el análisis entonces si estoy hablando en este punto ¿qué sería? si estoy hablando en el tramo D, G ¿cuánto sería la longitud en este punto? 30 metros por 5.000 vatios ¿no es cierto? que es lo que está circulando entonces en el tramo D, G vamos a obtener si sustituimos valores vamos a obtener que va a ser un valor de 3, 88 volt ok si llevamos esto a porcentaje con la misma relación que hicimos anteriormente vamos a obtener un 1,69 corroboren si está bien 1,69 que sería ¿qué cosa? 3,8% dividido entre 2,30 acordaránse que aquí la sección la sección es 6 ya no es 2 ahora es 6 ahora la sección es 6 milímetros cuadrados ¿verdad? esta parte cuando calculamos en el tramo A, D acuérdense que la sección era 25 ahora esta sección es 6 corroboren si sale sería si me salió sería si ahí si sale yo le puse el tramo de 25 y no salió entonces si con tramo de 6 y ya ya salió ya si porque a mí se me salió ahora vamos a calcular el último tramo el último tramo que es el tramo U DF que es lo último que nos pide tramo UDF entonces miren en el tramo DF que sería todo este tramo de aquí aquí ya por la misma expresión estaríamos hablando de 2 que multiplica a qué longitud a 20 no es cierto por qué potencia por 2000 más qué cosa si estoy desde aquí hasta F cuánto me me qué recorrido hay 40 metros no es cierto más 40 por los 4000 vatios no es cierto que tengo y eso dividido en esta operación que es la misma porque este me dice que es una sección número 6 el calibre entonces haciendo esa operación déjenme sustituir también los valores queda un total de 5 coma 18 esto llevándolo a porcentaje por la misma relación quedaría 2 coma 25 ahora vamos a ver si es cierto no sé si estamos hasta ahí todos vamos a ver si nos coincide con las respuestas en el primer caso me dijo que es 1,36 si sale la respuesta en el segundo 1,69 lo mismo y entre 2,25 si es correcto entonces miren esto se refiere esta parte de la asignatura a determinar a determinar la caída de tensión por metro o pueden llevarla por kilómetros de acuerdo a la potencia que tengan circulante en la línea bien había planteado otro ejemplo pero mejor saltémoslo para decirles que la tarea referente a esta parte de la asignatura son las siguientes páginas entonces en las siguientes páginas del libro como tal hay ejemplos sin resolver porque planteé algunos ejemplos resueltos de estas páginas se deben elaborar los ejemplos de refuerzo para que entiendan bien esta teoría que están sin resolver en esa página no quiere decir que de la página 7 a la 16 es solo ejercicio no de la página 7 a la 16 habrá unos 6, 7 ejercicios por resolver de la 29 a la 27 unos 3 ejercicios 40 a 42 unos 3 ejercicios 47 a la 51 unos 4 o 5 ejercicios así mismo en cada intervalo de página entonces esos serían los ejemplos de refuerzo para que ustedes entiendan bien esta parte teórica yo les he de habilitar en la plataforma el link de entrega de esos ejercicios los pueden hacer de forma manual los escanean o ven la forma de cómo digitalizarlos y los suben en digital por hoy sería esto todo referente a esta parte de la asignatura que es evaluar en función de las potencias circulantes en la línea y determinar sección del conductor no sé si hay alguna pregunta en el primer ejercicio usamos la fórmula de la caída de tensión en el que es uno más la raíz de lo que encontramos en el punto C para los que nos detramos en este ejemplo en este ejemplo de aquí sí exactamente a ver si puedo dibujarle para ver dibujo para ver ¿qué pasaría si tenemos más tramos uno por aquí y otro por aquí al usar la fórmula de la caída de tensión porque en la fórmula solo tenemos tres puntos ya al hacer ese análisis ¿qué tendrían ustedes que por decirte si es que tendría déjame rayar a mí también si es que tendríamos vamos a darle un punto a este ¿sí? vamos a darle un nodo es que esto fuera a, b, c, d este fuera e y este fuera f ¿verdad? ¿a eso te refieres? sí, sí, sí eso ya entonces mira aquí que tendríamos otra longitud y otra longitud cuando nosotros vamos a analizar en el tramo a, b ¿qué pasaría aquí? aquí vamos a tener por decirte otra carga digamos que sea de 5 ¿cierto? y aquí vamos a tener otra carga que sea de 5 ¿verdad? entonces cuando yo analizo en este tramo déjame coger ya cuando yo analizo en este tramo a, b ¿qué potencia está circulando por el nodo b? o sea yo tengo la carga si camino desde a hacia b tengo la carga de 10 de 15 y llego a b por b ¿qué cargas están circulando? están circulando la carga que va hacia c la carga que va hacia d y la carga que va hacia e y f ¿no es cierto? entonces cuando yo calculo caída de tensión para ese caso pues tendría que tendría que adicionar esas dos cargas ¿sí? tendría que adicionar esas dos cargas entonces ahora pero sería 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 dime, dime sería adicionarlas encima de la race o en la división de la fórmula de la que hay de tensión encima de la encima de la en la parte del del dividendo no del divisor ah ya ya entonces ahí sería el cálculo de la suma de todas las ramificaciones por decirlo dividido por la raíz central sí sí entonces miren hay que es que si analizamos el 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 contenido del problema que dice miren calcula que hay tensión y la sección teórica ¿no es cierto? la sección teórica de los tramos AB BC y B D ¿no es cierto? o sea AB BC y B D de la línea 230 con conductores de cobre para que el volumen del material sea mínimo o sea ¿qué estoy buscando yo? la sección del conductor que me permita circular esa corriente entonces la caída de tensión máxima admisible miren la caída de tensión máxima admisible es del 2% ¿no es cierto? entonces de 230 el 2% habíamos determinado que era 4,6 y el factor de potencia es 0,8 para todas las cargas entonces si la caída de tensión porque eso no creo quedó claro la caída de tensión era total admisible ¿no es cierto? 4,6 ¿a qué me refiero yo eso? que cuando estoy analizando el tramo AB la caída de tensión ¿qué cosa? no deberá ser superior a 4,6 ¿cómo me permite determinar eso? a través de la ecuación caída de tensión va a ser igual habíamos dicho que va a ser igual a la caída de tensión total ¿sí? o máxima permisible entre o partido entre 1 más ¿qué cosa? raíz cuadrada de la carga de la carga que voy a tener en C por su longitud más la carga que voy a tener en D por su longitud y todo lo que está circulando por aquí entonces si fuera ahora más estas dos cargas ¿más qué sería? más E por la longitud que tengo aquí ¿no es cierto? entre B, E y más F por la longitud B, F ¿no es cierto? y obtendría yo la tensión total al nodo ¿qué cosa? A, B ¿no es cierto? o la caída de tensión que se está produciendo en A, B ahora voy a analizar B, C ¿sí? B, C ¿no es cierto? entonces por B, C si yo ya tengo esta caída de tensión de aquí determinada pues sería la restante entre esta y esta que sería la caída de tensión que va a estar en este punto y similar hacia acá ¿no es cierto? aquí va a estar esta caída de tensión entonces miren en el ejemplo ¿por qué yo había dicho que la caída de tensión en 2 va a ser igual a la de 3? no sé si se dan cuenta no sé si se dan cuenta desde este punto miren es esta caída de tensión de aquí no es la de acá ni la de acá no sé si se dan cuenta miren caída de tensión en A, B B, C y B, D si es que yo analizar a la caída de tensión en D es otro análisis si es que analizan la caída de tensión en C es otro análisis en D es otro análisis en D es otro análisis ¿verdadero o falso? ¿ah? ¿verdadero? porque analizamos solo en B y el resto sería lo que se dan cuenta lo que estaba un poco confuso al inicio del problema porque yo también me quedé viendo pero ya ahora lo entendí con el enunciado de frente ¿sí? entonces es eso miren caída de tensión A, B ¿no es cierto? luego me pide caída de tensión en B y finalmente caída de tensión en B ¿no es cierto? entonces la caída de tensión total es esta menos en U que es esta de aquí es la diferencia entre U total menos esa y la 2 la que habíamos calculado y la 3 la que habíamos calculado no sé si tienen alguna pregunta más o estamos claros entonces como les había comentado la tarea referente a este a esta parte de la asignatura yo lo voy a cargar en este momento la fecha entera ¿qué les parece el día el día miércoles no sé si estamos de acuerdo que la fecha entera es el día miércoles bien el día el mejor ingeniero un poquito más de tiempo es que también los más ingenieros nos están bombardeando con bastante tarea entonces para un poquito propongan ustedes la fecha bien el día el viernes creo que está bien bueno están hablando solo dos confirmen el resto si están de acuerdo el viernes el viernes el viernes el viernes sí ok señores entonces por hoy señores es todo que tengan un buen fin de semana nos estamos viendo el lunes ingeniero igualmente gracias salud ingeniero hasta luego ingeniero hasta luego ingeniero no no no